Hola a todos los niños de comunidad infantil Espero que se encuentren muy bien hoy Hoy estamos en la última clase de coordinación Ojo, mano Lo que haremos hoy es insertar objetos con figuras geométricas Los materiales que necesitaremos son Dos hojas y un crayón Objetos de tu casa que tengan las figuras geométricas Por ejemplo, cuadrado Círculo Rectángulo Y triángulo Entonces comencemos Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras hojas Muy pegaditas Sobre la mesa Y empezaremos a poner los objetos que tenemos en nuestra casa ¿Se acuerdan de este material de coordinación? Este es un cuadrado Yo lo pondré sobre el papel Este es un pequeño cuaderno o libreta Que tengo en mi casa Y tiene forma de rectángulo 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 Lo pongo sobre el papel Esta es una ficha triangular De Luciano Ficha triangular Aquí tengo una bandereta En forma de círculo En forma de círculo Aquí tengo un lego En forma de rectángulo Rectángulo Lo puedes poner donde tú quieras Esto es un aro En forma de círculo Círculo Otra ficha Con tres orificios En forma triangular Aquí tengo un borrador De tablero Un borrador Un dado con números En forma de cuadrado Aquí hay un pequeño arbolito Una forma de arbolito Tiene forma triangular Una pequeña ficha Y aquí tengo La última forma Círculo El siguiente paso que haremos Es con un crayón Señalar nuestras figuras Tiene forma de arbolito ¡Suscríbete! 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 Una vez que tengamos las piezas en la caja, las pondremos en su lugar. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Y ahora es momento de que tú lo realices. Te deseo una feliz Navidad. Nos vemos el próximo año. ¡Chao! ¡Gracias!